Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comence para empezar a existir, el verbo estaba junto a Dios. Vino este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Y esta es nuestra casa. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Bebo un caro factum est, bebo un panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado en la oscuridad, el verbo estaba junto a Dios. Vino este mundo en su gran misericordia. La palabra se encarnó, la palabra se encarnó, su hijo hecho pan de vida. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Y esta es nuestra casa. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est. Bebo un caro factum est, bebo un panis factum est.